Lo que sucedió en el centro de San Martín, acá nomás, el primer cordón del conurbano. Intentan robar una moto. El dueño de la moto se zambulle después sobre los ladrones, hay un forcejeo. Y esto es lo que sucede, fíjense. Los automovilistas alrededor empiezan a tocar bocina. Finalmente los ladrones escapan. Al lado parece que hubiera algo que dice policía. No me da cuenta qué es. Pero a lo mejor Carlos Salerno que está en el lugar me puede indicar qué es eso que dice policía. Ya, Carlos. Rolando, estamos en Mategua, el 4400. Lo que estás viendo es, ni más ni menos, que un intento de roba una moto, una Teneré 250. La podés conseguir usada a 6.000 dólares, 5.500 dólares. Mateu 4400 es, como dijiste, el centro de San Martín, o parte del centro de San Martín, pero un poco más que eso. Es la puerta del hospital Thompson, es también una zona comercial, hay muchos kioscos. Ya vamos a hablar con Claudia, que es una comerciante que estaba sentada en la puerta de su local, cuando pasó todo. ¿A dónde pasó todo acá en esta zona? Mirá, hay vestigios de lo que fue la caída de la moto, la pelea, la intromisión de algunos vecinos para impedir el robo de esta moto a manos de cuatro motochorros. Dejame hacer un paréntesis. Acá cuatro cuadras y media, cinco cuadras en un cementerio. Había una despedida tumbera, pero nada tiene que ver esa despedida tumbera con este robo que estamos viendo ahora a las once y media de la mañana. Bueno, igual no aporta tranquilidad al paisaje, digamos. No, no, por supuesto que no, pero se estaba dando justo al unísono una despedida tumbera. Pero nada tiene que ver con esto que estás viendo vos. ¿Qué pasó acá? Este joven da la vuelta a la esquina, cuando llega a esta altura le cruzan dos motos, bajan dos, eran cuatro, bajan dos, lo golpean, lo apuntan con un arma, lo amenazan con dispararle. Y este hombre, lejos de desistir y de abandonar la moto, se resiste, pelea, lucha, viene un vecino, lo ayuda. Y hay un detalle en esta historia, que es la camioneta que está atrás, el utilitario. Ese hombre quiso pasar por encima de los motochorros, pero pará, pará que me acerco acá porque ella estaba acá, mirá, estaba sentadita acá en el cordón. A ver, buen día Claudia, ¿cómo andás? Bien. Mirá, ella estaba sentada acá, me voy a pedir que haga lo mismo porque el panorama es... ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Tremendo lo de ayer. La verdad que sí. A ver, hacedme, mostrame cómo estabas, a ver, estaba sentada acá, fumándome un cigarrillo, relajada, y veo el episodio de la moto, que lo encierran. Eras una espectadora de lujo, porque atrás nuestro fue. Sí, en realidad dobla el muchacho y lo insertan, lo acorralan, en realidad fue una acorralan. Y fueron décimas de segundo, décimas de segundo lo que pasó. Ahora, contá un poquito, este muchacho, la víctima, ¿es de acá, venía de paso? No, por lo que se sabe era de caseros, pero estaba trabajando, un hombre de nuestra edad era. Laburaba, llevaba cosas en su moto, lo insertan como si nada. Ahora, ¿vos ves el arma del delincuente? Sí, sí, porque en un momento cuando quieren escapar, uno de los chorros baja de la moto, se para y lo apunta. Que yo dije, no sé, ese hombre evidentemente no se tenía que morir, porque podía haber matado a él y haber hecho un desastre. ¿Qué pasó con el de la camioneta que está atrás? Porque yo pensé que era cómplice, pero vos me decís, no. No, no, no. Como ve todo el episodio, hoy, si no nos ayudamos nosotros, no nos ayuda a nadie. Ve la secuencia y ¿qué hace? Quiere atropellar a los dos chorros, digamos. Entonces, sin querer, de la misma desesperación, fíjate que le pasa por encima de la moto de la víctima, pero los llega a agarrar y los tira. Ah, le pega a los motochorros, le pega atrás. Le pega de atrás y los tira, pero fueron más rápido, porque colgados y todos salieron a los pepes. Ahora, este hombre de la camioneta da la vuelta a Manzana, me decís. Ese hombre da la vuelta para ver en qué estado lo había dejado el muchacho, porque obviamente que sin querer lo golpeó. ¿11 y media de la mañana? 11 y media de la mañana. No les importa si hay criaturas, si no hay criaturas. No importa más nada. Te pregunto por... San Martín es un desastre. Por este muchacho de 53 años, de caseros. Sí. Si lo atendieron ustedes, lo asistieron, terminaron lastimados. Vinieron del hospital, vino la policía, pero... ¿Es la primera vez que te pasa ver algo así tan de cerca? Sí, es la primera vez que vivo algo tan... ¿Qué te digo? Me asustó, porque no sabes qué pasa. No sabes qué pasa. ¿Y en la vereda se puede estar? Ni siquiera tomando... Sí, un mate. Ya no somos dueños de estar sentados. Uno está todo el tiempo con cámaras, todo el tiempo alerta, los vecinos, uno mira, el otro no, ve un ruido y ya. No se puede vivir más en San Martín. Esto es boca de lobo. Aparte, claro, estamos en el centro. Gracias, Claudia. No, por favor. ¿Cuánto estás acá? Va a ser un año. Va a ser un año que estás de comerciante. Cierrolo. Pero fíjate que el detalle de lo que cambia el paisaje es que se mete primero una persona a ayudar al motoquero que está defendiendo su moto en la pelea contra un motochorro. Y después viene alguien que se mete con una camioneta y los termina golpeando, aunque después se terminan disparando. Está tan harta la gente que se mete en cualquier pelea, en cualquier escena de violencia, se termina metiendo, aunque le puede salir mal a ellos también. Sí, aparte, fíjate que lo que nos cuenta Claudia es que estaban armados. O sea, todos se meten... Que nos cuenta ella que estaba sentada acá en la vereda viendo todo, la verdad, como una privilegiada, lamentablemente. ¿No? Viene en el plano la inseguridad y en la puerta del negocio, ella nos dice que estaban armados. Pero claro, el tema es de la impotencia y la bronca, no solamente de la mochila, sino de la camioneta. Que uno al principio cuando ve el video dice, che, este tipo es cómplice porque pasa por encima de la moto y dice, ¿qué? ¿Qué nos cuenta Claudia? No, no. Quiso... No es que quiso, atropelló a los motochorros. Se la jugó porque estaban armados, le pudieron disparar. En un ratito, Rolo, vamos a revisar porque, ¿sabés que todavía no ha abrido un kiosco acá a 20 metros? Hay una cámara sobre un poste de luz que da la sensación de que enfoca la calle. Así que en un rato vamos a averiguar si se puede tomar alguna imagen más. Porque lo que nos cuenta ella, vos me decís, ¿cómo lo bajan de la moto en tiempo récord a la víctima? En décimas de segundo. En décimas de segundo porque al acorralarlo, a tenerlo en el medio, uno de los chorros trata de tirarlo. Que de hecho lo tira de la moto. Sí, lo tira. Y automáticamente quieren subir a la moto de ellos, pero bueno, empieza ese forjeceo. Sí, el forjeceo. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios no se la llevaron. La moto le quedó hecha percha, pobre pibe. Se la destruyeron. Y además no le dispararon de milagro. Y no le dispararon de milagro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le dispararon? La verdad que no sé. Bueno. Estuvo un dios aparte. Gracias, Carlos. Estuvo un dios aparte. Vamos a hacer una cosa. En un rato volvemos a ver si conseguimos el otro video. Dale, dale, por supuesto, ya volvemos. Y hubo otro episodio en esta vez en San Isidro. No, muy lejos de allí, porque esto es en Bulogne, cerca del límite con San Martín. Y el mismo choque de Córdoba. Fíjate, lo escuchamos y después lo analizamos. Son motochorros contra mototrabajadores. Los derivery. Vienen corriendo.